Se endurecen las medidas para hacer frente a la pandemia. Se pone en marcha mapacovid.es para consultar desde el móvil las medidas vigentes en cada municipio. Presentados los presupuestos de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba. El Pozo Blanco cae a la última posición de la Cámara. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, hoy es lunes 9 de noviembre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer un endurecimiento en las medidas para hacer frente a la pandemia durante las dos próximas semanas, con el doble objetivo de proteger la salud de los andaluces, el empleo y el sustento diario de miles de familias. En virtud de las competencias delegadas por el Gobierno de España durante el estado de alarma y después de atender las recomendaciones del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto en Andalucía, el Ejecutivo andaluz ha decidido el cierre de todos los municipios de la comunidad, de forma que solo se podrán trasladar y salir de ellos con causa justificada, además de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Esta última medida es de aplicación en toda Andalucía y será excepcional en la provincia de Granada, donde el cierre será total. Moreno ha precisado que toda Andalucía se encuentra en el nivel máximo de alerta por la incidencia de la pandemia, excepto 109 municipios, entre ellos los del Área Sanitaria Norte de Córdoba, es decir, Guadiato y Pedroches. Estos municipios continuarán con nivel 3, con medidas preventivas y niveles de aforo diferentes del resto de la comunidad. Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos, pero las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Y las adoptamos porque no existe ahora mismo otra alternativa. Así, en virtud de la competencia que nos ha delegado el Gobierno de España durante el estado de alarma y después de atender de una manera tranquila y atenta al Consejo de Comité de Expertos, hemos decidido lo siguiente. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre. En segundo lugar, prorrogar un día más durante la jornada de mañana lunes las medidas ahora en vigor. Lo hacemos para facilitar todo lo posible la adaptación a las nuevas normas. En tercer lugar, una vez cumplida esa prórroga, a partir de la medianoche del lunes al martes, se cerrarán todos los municipios de Andalucía. Todos. De forma que solo se podrá entrar o salir de ellos con una causa justificada. En cuarto lugar, la limitación de movilidad nocturna, más conocida como toque de queda, se adelanta a las 10 de la noche y se amplía hasta las 7 de la mañana. En quinto lugar, desde el martes, los colegios e institutos seguirán abiertos en toda Andalucía, pero en la universidad se impartirán las clases de manera telemática, online, a excepción de práctica y experimentación, que sí serán presenciales. En sexto lugar, a partir del martes, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde en toda Andalucía. Será así, excepto en la provincia de Granada, en la que se aplicarán unas medidas mucho más exigentes. Ningún comercio o negocio que no sea esencial podrá abrir sus puertas desde el martes en la provincia de Granada. Es una decisión dura y difícil, pero hay que aplicarla para intentar evitar el colapso de los servicios sanitarios. Y quiero recomendar a todos y cada uno de los granadiños que solo salgan de casa para aquello que sea estrictamente necesario. Estas medidas estarán en vigor al menos hasta el lunes 23 de noviembre y se revisarán cada dos semanas, salvo que la situación requiera hacerlo antes. Para facilitar la comprensión y para dar mejor información de servicio público posible, hemos habilitado un mapa interactivo donde ustedes pueden consultar y saber qué medidas están en vigor municipio por municipio. La dirección es mapacovid.es. Hemos encargado a los consejeros de Economía, de Hacienda y de Empleo un plan autonómico de rescate a los afectados por estas medidas. Espero y deseo que el Gobierno de España, los ayuntamientos y las diputaciones se sumen a nuestra iniciativa, puesto que el rescate de este sector económico debe ser una cuestión de todos. Como decíamos, este es el mapa que tenemos a día de hoy. Estos son los niveles de alerta, estos son los niveles de alerta que mañana martes estarán vigentes. Como ven ustedes, toda Andalucía está en situación de máximo nivel, excepto algunas zonas, entre ellas el norte de Córdoba. Como decimos, Andalucía decretará desde las cero horas de este martes, es decir, esta medianoche, 10 de noviembre, hasta las cero horas del 24 de noviembre, las nuevas medidas para contener el avance de los contagios por coronavirus, que incluyen el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Se ampliará el toque de queda desde las 22 horas hasta las 7 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que solo se podría entrar y salir de forma justificada. En Córdoba, toda la provincia quedará afectada por las restricciones que son establecidas para los niveles 3, norte de la provincia, y 4, sur de la provincia, de alerta sanitaria. 1. Toque de queda. ¿Para qué se podrá salir entre las 22 y las 7 horas? 2. Para la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. 3. Para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 4. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 5. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. 6. Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar alguna de estas actividades. 7. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 8. Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas anteriormente. 9. Los partidos de competiciones deportivas de carácter profesional y ámbito estatal oficialmente reconocidas. 10. Y los partidos de carácter internacional organizados por FIFA, UEFA, FIBA y Euroliga de baloncesto. 11. Actividades en lonjas pesqueras, centros de expedición de primeras ventas, mercados centrales y lonjas de abastecimiento de productos agroalimentarios y causas de fuerza mayor o situación de necesidad. 11. ¿Qué establecimientos podrán abrir más allá de las 18 horas? 11. Quedarán exceptuados de la limitación horaria las siguientes actividades de servicios de establecimientos. 12. Actividad industrial. Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. 12. Centros, servicios y establecimientos sanitarios, servicios profesionales y empleados del hogar, servicios sociales y sociosanitarios, centros o clínicas veterinarias, 13. Establecimientos comerciales dedicados a venta de combustible para automoción, establecimientos de inspección técnica de vehículos ITV, servicios de entrega a domicilio, comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico, 13. Velatorios. Centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre siempre que no se trate de deportes de contacto y centros deportivos para la práctica del deporte federado en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde 16 años hasta categoría absoluta. 14. Puntos de encuentro familiar. Centros de atención infantil temprana y centros de tratamiento ambulatorio. 15. La limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin música que se encuentren acogida a un régimen especial de horarios conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del decreto 155 barra 2008 de 31 de julio, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 15. Lógicamente va a ser días de mucha incertidumbre de qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Para facilitar una información más precisa, Juanma Moreno ha anunciado la puesta en marcha de un mapa interactivo denominado mapacovid.es, es en el que se podrán consultar desde cualquier dispositivo móvil las medidas vigentes en cada municipio. Moreno ha explicado que estas nuevas medidas adoptadas, aunque las vigentes parezcan ofrecer signos de contención, pero claramente insuficientes, se van a revisar cada dos semanas, salvo que la situación requiera hacerlo antes y ha apelado a la responsabilidad y providencia de toda la población para cumplir las normas y no incurrir en riesgos innecesarios. Con un mensaje expreso a los jóvenes. Y también otra cosa importante, un mensaje para vacunarse contra la gripe, porque lo cierto es que el pico de gripe todavía no ha llegado y cuando llegue y se mezcle con la segunda oleada del COVID, lógicamente va a ser una situación que va a tener efectos negativos. Y ante esas medidas promulgadas en el día de ayer por parte de la Junta de Andalucía, la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha mantenido hoy una reunión por videoconferencia de coordinación con las primeras autoridades provinciales y responsables de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar respuesta a las cuestiones planteadas por la ciudadanía, las administraciones y las entidades sobre las medidas para afrontar esta situación de emergencia sanitaria provocada por el maldito coronavirus. Estamos en España con motivo de la declaración, como decimos, del estado de alarma del Real Decreto del 25 de octubre y ahora estas medidas tomadas por la, como decimos, por la Junta de Andalucía. De conformidad con el decreto del presidente de la Junta, se limita la libertad de circulación de la persona en horario nocturno entre las 22 y las 7 horas, como decimos, toque de queda, permitiéndose la circulación por vías o espacios públicos para realizar una serie de actividades, como lo hemos comentado antes. Lógicamente, esta medida se adopta a fin de evitar el máximo la expansión de la infección durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en esa franja horaria se han producido muchos contagios en las últimas semanas. Por otra parte, se prorroga la limitación de entrada y salida de la comunidad autónoma, así como en la totalidad de sus municipios, tal y como se dispone en el artículo 3. Las medidas adoptadas necesitan, para su puesta en práctica, la colaboración de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha sido solicitada por la comunidad autónoma, así como su coordinación con el resto de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad de la provincia de Córdoba. Nos ha llegado una nota del Centro Comercial Abierto de Pozo Blanco. Dice, sabemos que no es fácil lo que estamos viviendo, cada uno en su sector, y con su propia problemática, pero tenemos que seguir luchando. Desde la asociación se ha mandado un mensaje de apoyo a los comercios de Pozo Blanco, asociados y no asociados tras el nuevo decreto y órdenes publicado en el día de hoy por la Junta de Andalucía. A partir de mañana martes y hasta el 23 de noviembre, los establecimientos no esenciales tendrán que cerrar al público a partir de las 6 de la tarde. Con el fin principal de mandar un mensaje de compromiso y disposición a nuestros clientes del Comercio Pozo Blanco, se ofrece un horario conjunto y adaptado a nuestros clientes. El horario aconsejado para los establecimientos no esenciales es de 9 a 14 horas y de 16 a 18 durante los próximos 15 días. ¿Qué va a durar esta situación? De este modo queremos transmitir que por parte de los comerciantes existe un compromiso de atención y servicio hacia nuestros clientes. Somos su comercio de cercanía. Su comercio, amigo. Este fin de semana el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, junto al delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, han presentado los presupuestos de Andalucía que han dicho se ajustan a la actual situación de pandemia. El consejero, Jesús Aguirre, ha señalado que los presupuestos de la Junta para 2021 se ajustan a la realidad que vivimos, transmitiendo la confianza y la estabilidad que los andaluces necesitan. En su intervención, Aguirre ha afirmado que las partidas de la Consejería de Salud y Familias para 2021 suponen 11.772 millones de euros frente a los 11.068 del año anterior, lo que supone un aumento del 6,4%. Para toda Andalucía, el presupuesto alcanza las cifras de 40.188 millones de euros, un 3,7% más que en 2020. Aguirre ha destacado la fuerte apuesta del nuevo Gobierno de Andalucía por las políticas de salud y familia, con un incremento del 19,6% desde 2018, añadiendo que son presupuestos de la esperanza y la reactivación, ya que marcan el camino de regreso a Andalucía a la senda de crecimiento anterior a la pandemia. En el caso de Córdoba, el presupuesto de la Consejería de Salud y Familias destina un montante de 13,6 millones de euros para inversiones en infraestructuras del sistema andaluz de salud. El delegado de Gobierno, Antonio Repullo, ha destacado que en Córdoba se va a contar con un 43% más de inversión para impulsar proyectos que estaban olvidados en nuestra provincia, siguiendo el camino marcado por el Gobierno del Cambio. La apuesta por la agricultura y la ganadería es clara, alcanzando los 80 con 2 millones de euros. Entre las inversiones se encuentran las principales infraestructuras de saneamiento y depuración de Rute, La Carlota, La Rambla, Montalbán, Valenzuela, Pozo Blanco, Valenciana, Monturque, Cerro Muriano... Y el proyecto de conducción es de la colada. La inversión en agroindustria incluye 5,67 millones de euros para el arreglo de caminos rurales del Plan Itinere, 11,5 para transformación y comercialización del sector agroganadero y 9,5 para potenciar agricultura y ganadería ecológica. Hoy se presenta en Córdoba el mayor presupuesto de la historia de la Junta de Andalucía en políticas sociales. En dependencia crece un 6,61% hasta alcanzar los 1.413 millones de euros, de los que 146,43 irán destinados a Córdoba, ya que actualmente el 10% de los beneficiarios del sistema de dependencia andaluz son cordobeses. Vamos ahora con una noticia un poquitín más amable. Posiblemente recuerden ustedes unas imágenes de que se llamó el lince errante, un lince que apareció por las calles de Rociana del condado y que de hecho al final pues se pudo capturar porque se metió en un portal, bueno, mientras había gente que lo estaba grabando con el móvil. Pues bien, el lince acaba de pasar la cuarentena en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía en el paraje de las marismas de los 10 en Huelva. En todo este tiempo se han practicado varias pruebas y chequeos para conocer su estado de salud. Es perfecto, ninguna lesión, ningún agente infeccioso está sano. Entonces era un animal silvestre que se acercó más al núcleo urbano y por lo que fuera en vez de salir hacia el campo se dirigió al centro del pueblo y claro, todos esos estímulos que recibía tuvo que ser bastante impactante para el animal. Bueno, aquí se le hizo en el momento de la captura, se chequeó el animal, se comprobó que no tenía ninguna alteración física, ninguna... y entonces una vez que se le tomaron muestras biológicas, toma muestras de sangre y sobo para hacerle un análisis de los principales anti-infecciosos que afectan a la especie. Actualmente el animal se encuentra sano, ha dado negativo a todos los agentes infecciosos estudiados y ahora estamos decidiendo cuál será el destino mejor para el animal. Es un macho, puede estar entre, por la dentición y por la morfometría que tiene, puede estar entre los dos o tres años posiblemente. Más se le deron las cosas al Pozo Blanco en su salida a Utrera. Los nuestros cayeron por dos a cero, un resultado que les relega al puesto final de la tabla. La opinión es que hasta que nos han metido el primer gol, estábamos haciendo un partido bastante regular, un partido muy serio, sin ellos prácticamente tener ocasiones y a raíz del gol que hemos cometido un error que no se tiene que cometer, dejar entrar a un tío desde atrás y ponerla, pues a partir de ahí nos ha costado mucho más. Encima, sabiendo que ellos son un buen equipo, que tienen buenos futbolistas, nosotros hemos cambiado el sistema, hemos propuesto otra cosa y hemos intentado de jugar de tú a tú. Y luego el segundo gol más de lo mismo, otro centro lateral, nadie coge las marcas y nos mete en el gol y se complica todo mucho más. Pero la idea en general es, no estoy contento con el resultado, porque no estoy contento con el resultado. Con el trabajo de los chavales sí que estoy contento porque se han dejado todo. Estoy contento hasta el momento del primer gol y nada, lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir peleando y esperar que esto cambie el fin de semana que viene. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Se endurecen las medidas para hacer frente a la pandemia. Se pone en marcha mapacovid.es para consultar desde el móvil las medidas vigentes en cada municipio. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comarca. Cuídense, por favor, seamos todos, seamos todas responsables y que sean felices.